¿Qué más les puedo contar a mis amigos que fome el video? Super, ultra, mega fome. Ah, la... La weona, la wewe. La wea de vino a almorzar hoy, diablo. Pero miren, les voy a contar algo, miren. Sígueme, miren. Sígueme, miren. Miren, se lleva pino para hacer es fija, que es la empanadita arabe, y se lleva culpe. Culpe es la carne cruda que hace uno. Y eso lo hacemos. Estoy capaz que me caiga sin irse, la weona me mata. Miren, se lleva culpecito que hizo la mamá. Porque yo le hice cocinar y vía a la niñita. Esta es la hija que se da de la casa. Se lleva cosas. Ay, me da tanta pena, yo creo que podría asomar. Estoy como triste y ando como amarga. Donde la cabra chica se fue a vivir con el novio. Pero bueno, así es la vida, pa. Como dicen algunas personas. La vida de los hijos es prestada, porque cada uno hace lo que quiere. Ahora yo me pregunto, ¿qué chucha voy a hacer cuando se haya la bombona? ¿Me pueden explicar? Acá en esta casa, weones, no me voy a poder quedar sola, ni cagando. ¿Qué voy a hacer? ¿Irme a un departamento? ¿Un departamento sola? ¿Y a dónde pongo todos estos adornos, weones? Toda esta cueva. Miren, miren mi adorno. Pero monita, muestrales a mi amigo mi adorno. ¿A dónde pongo todos mis adornos? ¿Dónde pongo todos mis cachivaches? ¿Qué hago? ¿Dónde guardo toda mi ropa? Ah, pero esos son problemas del futuro. Ah, del futuro. De la gel o del futuro. Ah, la gel o del futuro. Sí. Ah, la gel o del futuro. Ay, claro. Porque el...